Y creo que ya estamos live. ¡Yay! Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende cuando estés viendo este live. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ana Clara Pazalacua, soy una silver con Young Living y parte de la comunidad de guerreros aromáticos. Siempre me introduzco por las dudas, porque no sé si alguien no sabe quién soy. Estoy aquí con mi compañera, a ver si, Margarita, ¿puedes poner tu cámara en muy rápido? Oh, sí. Sí, estoy con mi compañera aquí, Margarita, vivís en Miami, ¿verdad? Sí, 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 hola, buenas noches, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy sobre un poquito sobre el Ninja Red y les voy a mostrar una presentación. ¿Qué te do? Share. Enter full screen. ¿Qué nos aporta el jugo Ninja Red? Sé que muchos de nosotros hemos probado el jugo Ninja Red. Viene dos paquetitos cuando recibís tu Premium Starter Kit. Cuando te ingresas a Young Living vienen dos paquetitos de Ninja Red para probar. Y también cuando lo compras viene una botella bastante grande que tiene 750 mililitros. y... ¿Dude, do, 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 how do I spotlight video? Denme un segundo. No, esto es no lo que quiero hacer. ¡Problemas técnicos! Spoiler video. Ok, ahora lo hice. Genial. ¿Qué nos aporta el jugo Ninja Red? Antioxidantes, nutrición celular, energía, mejoramiento general del organismo y salud vibrante. Voy a también poner... Oh, my Jesus. Denme en un segundo. A ver si lo puedo encontrar por Facebook. El Facebook Live que estamos haciendo en este momento. Así puedo ver sus comentarios. Aquí estoy. Genial. No me quiero escuchar. Energía, fortaleza, o fortalecer y reponer. Los componentes. Tenemos a nuestra otra compañera, Glenis, que se pudo incorporar. Estoy súper feliz. Disculpen. Bueno, igual estamos esperando que amigos se incorporen con nosotros, entonces está todo bien. Guau, como estoy sudando. Pásenlo. 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 Hola, hola. ¡Hola, Glenis! ¡Hola! No puedo creer que por fin pude entrar. Disculpame, mi tardanza. No, está todo bien, no te preocupes. Estamos recién empezando y estamos esperando que amigos se incorporen, entonces está todo bien. Estoy hablando un poquito de los componentes y después te voy a dar la palabra a ti para que leas un poco de lo que estoy, de la presentación que estoy mostrando, si está bien. Claro, claro que sí, yo tengo algo escrito aquí también que recopilé para compartir. Ok, entonces los ingredientes de Ninja Red. El ingrediente principal es el puré de Ninja Wolfberry. Tenemos una infusión de aceites esenciales, de naranja, de usu, que es como un fruto en japonés, mandarina. Y también tenemos un extracto de semilla de uva y también tenemos una mezcla de otras frutas como arándanos, ciruela, aronia, cereza dulce y granada. Y aquí podemos ver, comparando antioxidantes, la diferencia que tiene el Ninja Wolfberry comparado a estos diferentes alimentos y su cantidad de antioxidantes, que es bastante, bastante diferente comparado a otras cosas, pero ¿qué son los antioxidantes? Porque yo no sabía muy bien hace un tiempo que era un antioxidante, no lo había escuchado. Los antioxidantes son nutrientes como vitaminas, minerales y enzimas que nos ayudan a combatir los daños de los radicales libres. Un poquito de la historia de Ninja Red. En el 93, el fundador de Young Living, Dr. Gary Young, o no es un doctor, disculpa, D. Gary Young, conoció al científico chino Dr. Song Wow Chao. El doctor Chao presentó la deliciosa valla de Goji, el Wolfberry, que había sido apreciada en China durante miles de años. Él explicó que a las personas que originaban regularmente de, que ingirieron regularmente esta valla, llevaron vidas notablemente largas y ricas en la energía, y Gary se convenció que esta superfruta debía estar disponible para todo el mundo. Entonces ahí pueden ver una fotito de Gary. Gary combinó la Wolfberry con aceites esenciales puros, obviamente, el rey de aceites esenciales, y se lo tenía que combinar con aceites esenciales, creando una bebida funcional la más importante del mundo. Young Living se orgullce de ofrecer la única bebida nutritiva en el mercado que combina estas Goji Berries chinas con aceites esenciales en una sola bebida, porque si pueden, pueden buscar, hay otras bebidas de Goji Berries, o de Wolfberry, pero ninguna tiene la calidad ni los aceites esenciales que nosotros tenemos. Y esto es superinteresante. Aquí Gary investigó por qué los chinos de esta región vivían por más tiempo, y pueden ver que habían más o menos unos 5 personas por millones que tenían 100 años, pero en la providencia de Ninja, donde viene esa Goji Berries, habían 80. Entonces había una cantidad enorme de personas que estaban viviendo past sobre 100 años. Y aquí pueden ver una foto de las Goji Berries en esa área. Young Living trabaja directamente con los proveedores en China para cultivar esas Goji Berries, y que se aseguran rigurosamente la inexistencia de pesticidas, metales pesados, y otros posibles contaminantes. A ver si capaz que Glenis podrías leer esta parte, y yo muevo el resto de las diapositivas. Por supuesto que sí, claro que sí. Muy buenas noches para aquí, para Miami. Yo soy Glenis Martínez, y soy una ejecutiva en Young Living. Estoy bebiendo el Ninja Red hace aproximadamente 8 meses, a 9. Y lo hice un poquito tarde porque estaba tan envuelta en los aceites que no me daba cuenta que nosotros teníamos más de 500 productos, y entre ellos los mejores. Y entre ellos, el Ninja. Mi mamá fue la prueba de tomarlo. Y aquí les voy a leer lo que tengo puesto aquí. Dice Ninja Wolverine. Rico en nutrientes y en menudo llamado superfruta. Alto en fibra y proteína. Contiene todos los aminoácidos esenciales. La fuente más alta de potasio de alimentos integrales. Alto en antioxidante. Una excelente opción para ayudar y obtener sus raciones diarias de frutas. Yo te puedo, si quieres, comentar algo sobre el Ninja Red. Sí. Primero que nada, quiero que sepa que estoy aquí en el trabajo y tengo conmigo el Ninja y el Ninja Red. Aquí a mi lado lo tengo. Porque voy a trabajar, trabajé hoy desde las doce y media del día hasta las cinco de la mañana de mañana. Y es que estoy haciendo mi turno y un turno de una amiga que me hizo el favor de trabajar por mí anteriormente. Y jamás hubiera podido lograr hacer dieciséis horas de trabajo si no hubiese tomado Ninja Red hoy en la mañana y ahora que tengo mi próxima porción. Nosotros los adultos... No te podemos ver. No me puedes ver porque yo te veo a ti. Sí, sí, cliqué a tu video. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Dice, no, tengo nada más que tu foto. A ver, a ver. Ya. You cannot start video because your host has disabled it. Ah, ok, dame un segundo. Hacelo de nuevo. Ok. Ya voy, ¿ya? ¡Yay! Sí, ahora sí. Ah, no sé cómo ven la cámara, mejor así. Sí, genial. Ahora sí te vemos. ¡Yay! Mira lo que tengo aquí. Este es mi Ninja Red y mi Nitro para poder romper esta noche. Bueno, como les estaba diciendo, para mí es un placer y un honor hablar del Ninja. Creo que es uno de los productos, después de los aceites, mejor en mi vida que yo he consumido. Mi cuerpo me lo agradece diariamente cada vez que yo consumo un sobre de Ninja Red. No solamente lo que tú has dicho, cosa de que es cierto. Yo, por ejemplo, estoy muy contenta porque pienso que es uno de los productos que más me gusta por la integridad del producto. ¿Me comprendes? Todo lo que yo estoy poniendo dentro de mi cuerpo, sé que es 100% puro, bueno, natural. Y me lo ha demostrado mi cuerpo dándome agradecimiento en mi manera. En mi peso, como bajado. Este, mi memoria está mucho mejor. Mi vista, a pesar de los lentes, está mucho mejor que anteriormente. Y mi sistema inmunológico completo asumido de una manera impresionante. Ya, por ejemplo, para enfermarme, desde que yo siento un poquito de... Y me trasciende, queda ahí, al otro día yo estoy bien. Entonces, realmente es algo impresionante lo que hace el Ninja y se lo recomiendo a casi todas las personas que yo conozco, incluyendo mi mamá. Ella es para que me lo recomiendo. A mí, mi hijo, que solamente es un joven de tu edad, por cierto. Y quiere decir que esto es para todo el mundo, desde los niños hasta los adultos. Es impresionante el nivel tan alto que tiene el antioxidante. Como tú ibas diciendo, que me encantó mucho que lo que estabas leyendo, yo lo tengo aquí escrito. Dice que las células están constantemente atacadas por moléculas llamadas radicales libres. El daño de las radicales libres se vincula a problemas como cardiopatía, el cáncer, el envejecimiento rápido. Pero esas son cosas que todos podemos sufrir, mientras que los antioxidantes son nutrientes que neutralizan los radicales libres de modo de comer alimento con alto contenido de antioxidante. Ayuda a nuestro cuerpo a combatir las enfermedades y el envejecimiento prematuro. Los científicos dicen que se desarrolla de la USDA o de la UDSA la prueba de obra para medir el contenido de antioxidante en los alimentos de Wilkberry, de Ningxiaver, tienen los niveles más altos naturales de antioxidante. Son poderosos. Ningxiaver brinda esa actividad natural y es muy, por lo cual es muy superior a otras bebidas, bebidas similares y populares para energía. Sí, sí, mira esta chart, la que tengo ahí arriba, podemos ver comparando con zanahorias, con cebollas, con naranjas, puede ver comparando los antioxidantes y miren la Ningxia Wolfberry, es que no tiene comparación. Impresionante, no tiene, no tiene. Y entonces, adicional a eso, tenemos los aceites que están incluidos dentro del Ningxia Wolfberry. Por eso, yo me preguntaba, yo puse, ¿qué es Ningxia Wolfberry? Y es un arsenal de antioxidantes. Eso es lo que yo puedo decir del Ningxia Wolfberry. Es un arsenal de antioxidantes porque realmente cubre todas las facetas que un cuerpo humano necesita. Si nosotros dejáramos la mediocridad con jugos que nos hacen daño, que contienen azúcar, que nos hacen daño, y cambiáramos para tener algo con calidad en nuestro cuerpo, nunca, nunca, nunca se van a arrepentir porque realmente se siente la diferencia. Cuando no lo tomo, ya lo extraño. Además de que el sabor es sabrosísimo. Sí, definitivamente. Es una de esas cosas que, viste, cuando te vienen ganas de tomar azúcar o recibir azúcar, como tu cuerpo te pide azúcar, esto es muy bueno para tomar porque va a balancear ese azúcar en nuestra sangre, que nuestro cuerpo nos está pidiendo algo de azúcar, en vez de ir a una Coca-Cola, en vez de ir a algún tipo de una soda, algo que es dañino para nosotros. Podemos hacer un cóctel de Ningxia con Ningxia, algunos aceites adentro, o Ningxia y un nitro, Ningxia con hielo, y agua mineral, también es súper rica. Yo creo que me voy a tomar el mío porque ya me está antojando con todo lo que estás describiendo, y está frito porque lo tenía en la nevera. Lo estaba guardando para este momento realmente. Sí, definitivamente, tómalo, tómalo. Es algo que yo creo que, yo quisiera que todo el mundo supiera que a mí me encanta hacer el bien, me fascina, me hace, me llena. Yo creo que yo quiero ser en un futuro una motivadora. Y por eso les hablo de esto con todo mi corazón, porque realmente creo que todas las familias deben de consumir esto todos los días de su vida. Así como tomamos agua, y el agua, desgraciadamente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, porque tratan de procesarla para que esté saludable para nosotros, pues pasa por muchos procesos. Y entonces en realidad se convierte un poquito que no es tan saludable como pensamos. Sí, hay florido, fluoride. ¿Cómo se dice fluoride en español? Sí, tiene fluoruro y contiene también clorofila. ¡Cloro! En la florida le ponen cloro al agua. Definitivamente, y te digo que sería una manera de contrarrestar los alimentos que carecen de nutrientes, o de ayudar a los que sí tienen nutrientes, pero que no son suficientes para nuestro cuerpo, para algunos de nosotros en alguna edad avanzada. Cuidado que yo no estoy tan avanzada. Pero bueno, estoy a mitad de siglo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya yo he usado más mi cuerpo con una persona de 20 años. Entonces ya mi cuerpo necesita tener un alimento o un jugo con este tipo de potencial. Realmente es lo mejor que pueden hacer. Yo no soy doctora, pero soy una paciente. Y puedo decir que como paciente de médicos, esto ha sido lo mejor que me ha ocurrido. En un año que llevo casi tomándolo, mi salud emocional y espiritual ha cambiado a través de Lucia Verde, entre muchas otras cosas que he intentado con yo vivir. Mi mamá. Mi mamá es el ejemplo número uno. Ella fue la que me motivó. Ella era una persona muy incrédula y muy difícil de convencer. Y ella tuvo que vivir su experiencia con John Lee para poder ella ser un testimonio más de lo que John Lee nos trae. Y realmente nada supera esto. Nada. No todavía no he encontrado a nadie que me pueda decir que puede ser mejor que esto. Es que no existe. Todavía no. Lo dudo que lo puedan hacer porque realmente viene de un lugar, como tú lo acabas de decir, que todos queríamos saber por qué la longevidad de vida que tenían allí era tan buena. No solamente que dures 100 años o más, sino en calidad de vida. Tú quieres vivir muchos años, pero quieres vivir bien. Tú quieres poder valerte por ti mismo. Tú necesitas saber que tú no eres una persona que estás en el medio y que no puedes ayudar a nadie. Que te puedes ayudar tú mismo. Y que puedes ayudar a tu familia. No ser querido. Tuvimos que, gracias Gary. Dios te bendiga desde el cielo, porque nos dejaste realmente un legado inmenso. Y es la salud. Gracias. Definitivamente. Aquí voy a abrirlo. Aquí viene. Bueno, Marta, muchas gracias. Muchas gracias, Grenis. Le vamos a dar nuestra palabra a nuestra compañera Margarita. Si nos puede decir que la mezcla de frutas que hay adentro, adentro del hincha red. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué es? Oh, Wolfberry. La goji, goji, Wolfberry. Arandano, arpeza, granada, ceruela y uvas. Mmm, rica, rica, rica. Nice. No la veo, Margarita. Ah, hay que poner la margarita. Como la... I have to... Spotlight. Ok, bueno, seguimos. Tenemos aquí una porción de ninja red. Se equivale a cuatro tazas de uvas moradas. Una taza de bayas de goji, de wolfberries. Cinco cerezas enteras. Media taza de arandonas. Cinco semillas de granada. Media ciruela y un cuarto de taza de bayas, de aronia. Uh-huh. Nice. Ok. Nice. La pregunta es, ¿qué hace ninja red para usted? Además, lo que ya Grenice ha contado de su testimonio, a lo mejor ya lo que usted ha... Ya ha probado con su propio testimonio, con el ninja red. El ninja red apoya la salud de todo el cuerpo y el bienestar general ayuda a mantener la salud normal de los ojos. Que Grenice también habló de eso, que es bien importante. Grenice, contiene limonero, un poderoso componente en aceites cítricos. Proporciona soporte de energía, que eso es lo que está usando ahora para terminar las 16 horas. Ayuda a prevenir el estrés oxidativo. Una porción de ninja red contiene dos porciones de fruta. Y ayuda a mantener niveles normales de oxígeno en la sangre. Si le puedo contar un poquito de eso. Sí. Para que menciona la sangre. Hace, quiero decir, casi dos años atrás, yo noté que mi hijo estaba cogiendo como uno coágulo de sangre. Pero como en las piernas. Y eso mismo, cuando lo llevé al doctor, eso es lo que él me dijo, que tenía como si fueran coágulos en la sangre. De verdad, no me recuerdo si me mandaron a especialista o no. A lo mejor sí me mandó y yo no fui. Porque fui con mi intuición y con lo que yo sentí en mi corazón. Dije, ¿qué puede ayudarlo a él? O sea, si es algo con la sangre, ¿qué puede ayudarlo a mantener niveles normales de su sangre? Para que no se vaya marcando las piernas, etc. Y claro, pensé en el ninja red. Y efectivamente, efectivamente, te lo digo que eso lo ayudó bastante, bastante, bastante. Y ya no tuve que ir más. O sea, lo que le estaba pasando en el ninja red con todo su componente, con sus frutas, con el wolfberry, con el antioxidante. Todo eso ayudó los niveles que se pusieran normal en el cuerpo de mi hijo. So, qué bueno que está ahí porque se lo puedo decir de testimonio. Ya, definitivamente. Sabía usted que el ninja red, endulzado naturalmente con tibia, rebudiano, sin edulcorantes, altos, sin fructosa, sin azúcar añadido. Una porción del ninja red contiene dos porciones de fruta y se recomienda beber de dos a cuatro onzas diarios. Y es kosher y halal probado y vegano. Como lo tomó el Grenis, que ya viene preparado. Creo que esos dos a cuatro onzas, no me recuerdo ahora mismo. Pero así como yo y mi hijo lo tomamos, que es más práctico. Si no tienes la botella, eso igual lo pones en la nevera, te lo llevas contigo. Y cuando necesitas, lo puedes ingerir para recibir los beneficios. Definitivamente. ¿Y por cuánto tiempo has usado tú el ninja red? Ya, o sea, ya en los últimos dos años. Porque ya cuando yo vi que, o sea, yo lo estaba tomando yo sola. Claro, recibiendo yo sola el beneficio aquí. Pero ya cuando vi que lo que tenía mi hijo, que necesitaba desregular la sangre, y eso lo ayudó. Pues entonces, él es mi compañero ahora en el ninja red. Y como le comenté antes a Ana Clara, que el ninja red siempre está en mi orden. Sí. Afortunadamente se me acaba un poquito más temprano que yo, que yo aquí a mí, de mi gusto. Pero siempre está en mi orden, porque no, o sea, tiene que estar aquí. Definitivamente. Definitivamente. Yo te puedo ayudar a leer esto, porque sé que leer en español no es tu strong suit. Muchas palabras nuevas ahí. Oh, entiendo completamente. Solo quería repasar rápidamente los diferentes beneficios y propiedades de cada fruta que hay adentro de ninja red. Que me parece que es genial. A ver si me puedo poner a mí en spotlight. ¿Vídeo? Oh, ok. Hola de nuevo. Quería hablar bien rápidamente de las propiedades de las frutas. Aquí dice que Granada es una fuente de fósforo. ¿Cloro? ¿Eso es correcto? Sé que magnesio y silicio y zinc. Calcio y magnesio, cobre y hierro. Entonces, lleno de minerales que necesita nuestro cuerpo. El jugo de la cereza dulce también es antioxidante. Tiene vitamina E. Y apoya los sistemas inmunológicos cardiovasculares y esqueleto muscular. Como mencionó Margarita, que su hijo necesitaba balancear el oxígeno de su sangre. Entonces, no sabemos si es exactamente el wolfberry o capaz que también tenía que ver la cereza y la mezcla de los aceites esenciales. Pero lo que tiene esta mezcla de todos estos jugos y estos aceites esenciales es que todos los ingredientes son para apoyar el cuerpo. Entonces, es difícil realmente decir cuál fruto hizo qué, porque es como realmente la mezcla de todas las cosas que es tan beneficiosa. Y lo que me gusta mucho del jugo de Ninja Red es que algunas veces personas dicen como, oh, he bajado de peso. Algunas personas dicen, oh, he subido de peso con Ninja Red. Y lo que hace Ninja Red es balancear, ¿verdad? Va a donde tiene que ir. Hace lo que tiene que hacer. Si tu cuerpo necesita bajar de peso, te va a apoyar para que bajes de peso. Si tu cuerpo necesita subir un poco de peso, va a apoyar para que subas de peso. ¿Verdad? Definitivamente. Sí, claro que sí. Eso es definitivo. Claro. Entonces, es muy, muy, muy increíble. Oh, y acá dice, ayuda a tener un sueño reparador también. Hay muchas personas que no toman Ninja en la noche. Yo soy una de las personas que sí tomo Ninja en la noche. Todo el mundo es diferente, ¿verdad? A mí no me afecta en la noche, pero sí me da energía en la mañana. Es súper raro, ¿verdad? Pero esos, los cuerpos son raros. También me ayuda mucho cuando mi estómago no se siente 100%. He comido algo, estoy estresada. Me ayuda mucho a settling the stomach, como calmar, a mí me calma mucho el estómago. También, obviamente me pongo peppermint y lavanda y copa iba, pero me ayuda muchísimo en Ninja Red. Y además es súper rico. Claro. Definitivamente. El jugo de ciruela contiene vitaminas A, C, B1, B2, B3, E y K. Tiene fósforo, hierro, sodio, magnesio, calcio, cobre, boro y zinc. Wow, la ciruela tiene muchas cosas. Es rica en fibra y contiene una gran cantidad de agua. También es antioxidante. Oh, apoya nuestro funcionamiento digestivo. Genial, acabo de mencionar eso. Y las abuelas, dicen, las abuelas siempre lo han usado para mantener saludable nuestro tránsito intestinal. Entonces, de nuevo, lo mismo. Un poquito del jugo de aronia, que es el Black Chokeberry. Interesting name, Chokeberry. Nunca había escuchado en Chokeberry. Me neither, no, yo tampoco. Interesante. Ayuda a las funciones del sistema inmunitario inmunológico. Ayuda a la respuesta natural del cuerpo de la inflamación. Entonces, sabemos que la inflamación es una respuesta natural del cuerpo. La inflamación quiere decir que nuestro cuerpo está trabajando, está llevando células blancas, posiblemente, al lugar para que hagan lo que tengan que hacer. Y lo que hace es el Ninja Red. No es sacar la inflamación, porque si no paramos el proceso, ¿verdad? Es apoyar a nuestro cuerpo que haga lo que tiene que hacer. ¿Eso puede decir que la inflamación se vaya en un tiempo más rápido? Es posible, pero no podemos decir que tomas Ninja Red y todo se va a desinflamar. Eso no sabemos. Sabemos que va a apoyar a nuestro cuerpo a hacer lo que tiene que hacer. Y si lo mejor... Y si eso quiere decir que lugares tienen que estar inflamados por un rato, es porque tienen que estar inflamados, porque hay un proceso que se tiene que hacer. Y si no, ese proceso nunca se termina de hacer. Lo mejor es que no tiene ningún efecto secundario. O sea, estamos hablando de productos naturales y aprobados mirados para que no lo adulteren. Realmente estamos hablando de que tu cuerpo asimila de acuerdo a tu salud. Si ya la tienes muy buena, pues divino te la mantiene. Si la tienes un poco quebrantada, empiezas a sentir los cambios. La elevación, claro está. Muchas personas piensan también que lo van a lograr en un día o una botella. Yo creo que más bien se tarda... Lo mismo que se tarda tu cuerpo en deteriorarse, se debería de tardar en arreglarse. Pero creo que tenemos un promedio de tres meses mínimo para ver los cambios que el cuerpo empieza a asimilar. No importa el tiempo, cuántas botellas lleva. Si te lleva las dos onzas, vas a ver los efectos un poco más suaves. Si te toma las cuatro onzas diarias, lo ves más rápido. Y si está muy quebrantada tu salud, hasta ocho onzas diarias puedes tomar. Definitivamente, definitivamente. Claro que sí. No hay una... No hay una overdosis de Ninja Red. Correcto. Eso es bueno. No hay una muerte por Ninja Red. Solo una muerte por Ninja Red. You know, nadie se muere. Y también se pueden reusar las botellas para tomar agua. Oh, sí. Me la di. Son tan bonitas, tan decorativas. Son preciosas. Preciosas. Son tan bonitas como saben. También menciona Griselda. Dice, a mi hija se lo tengo que esconder porque se acaba una botella en un día. Exacto. Es que es verdad. Honestamente, a mí me vino mi periodo hace unos días y me tomé un tercio de una botella en un día. Porque es lo que me estaba pidiendo mi cuerpo. Del cuerpo. Correcto. Yo me estaba pidiendo ese apoyo, ese apoyo de vitaminas y de minerales porque estaba deshaciéndome de cosas, ¿verdad? Entonces necesitaba... Sí. Yo tomaba mucho. Todos los días tenía que tomar café porque el café era como mi despertar, como el decirme buenos días, Glennies. Honestamente, yo no podía vivir sin café. Y nunca pensé que lo dejaría porque realmente me fascina. Pero, ¿qué sucede? Mi cuerpo, mi cuerpo no me lo pide. Desde que estoy tomando Ningxiaver, al principio, forzaba el cuerpo a seguirlo tomando porque creía que estaba dándole placer al paladar. De que quiero tomarme mi cafecito y que sí que voy a tomarme el café. Pero cuando iba a tomármelo sentía como que no, no. El cuerpo como que decía no. Y yo sí. Quiero que sepa que hace ya... Bebo café. Te puedo decir de diario que lo tomaba hasta dos veces al día. Una vez al mes, a dos veces. No lo extraño y no le hace falta a mi cuerpo. A pesar de que es cafeína y que traía mi cuerpo adicto a la cafeína, ni la Coca-Cola la tomo. No porque me sepa mala ni nada por el estilo, pero no me lo pide el cuerpo. Es como tú estabas diciendo. Tu cuerpo te pedía cuando estabas en el momento del periodo tomarte el Ningxia. Y así hace mi cuerpo. Me pide cuando quiero. Antes yo no tomaba agua. Ahora tomo tanta agua y es mi cuerpo que me lo pide. Y la sed me complace. O sea, no importa que sea agua a temperatura ambiente como fresca. Me lo pide el cuerpo y yo se lo estoy dando. Y qué rico se siente. Y yo sé que tienen que ser esos cambios por el Ningxia. Yo lo sé. No, definitivamente. Definitivamente. Es increíble cómo nuestro cuerpo nos pide cosas. Si realmente estamos escuchando. Y si realmente estamos prestándole atención. Prestándole atención a lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Porque es muy raro que nuestro cuerpo... Tenemos que decidir qué es nuestros hábitos. Qué es nuestro paladar diciéndonos qué queremos. O qué es realmente nuestro cuerpo que nos está pidiendo. Hay cosas que hay que diferenciar. Porque algunas veces te pones a hacer cosas y estás como... Ni siquiera quiero hacer esto. Pero es solo hábito. Es solo un hábito. Y estás como en la mitad de hacerte un café. Y estás como... Güey, ¿qué estoy haciendo? Estoy... ¿Qué? Es como cuando estás manejando. Y después llegas a un lugar y dijiste... ¿Cuándo llegué? ¿Cómo llegué? No entiendo. Es cuando nos ponemos en autopiloto. Cuando nos ponemos en hábito. Y el ninja red nos trata de llevar de nuevo a... ¿Qué nos está pidiendo el cuerpo? ¿Qué nos está pidiendo nuestro ser interno realmente? Y no nuestros hábitos. Y no nuestro paladar. Porque hay muchas cosas que son ricas. Como... Yo soy honestamente muy mala porque me encanta la corolla. No puedo no decir eso. Tengo un problema. Tengo un problema. Y por eso me encanta tanto el ninja red. Porque cada vez que tengo esas ganas de tomar la coca cola. Puedo ir al ninja red. Y puedo satisfacer esas ganas de como un refresco dulce. Porque lo que es realmente y también lo que me da menos ganas de tomar coca cola es investigar sobre la coca cola. Y la cantidad de azúcar que le ponen a esa bebida es tan alta que le tienen que poner un químico para bajar para que el humano no pueda sentir la cantidad de azúcar que tiene. Entonces, ¿tiene más azúcar que realmente podemos saber? ¿Se sabe? Es correcto. Correcto. Eso es cierto. Ese químico saca calcio de nuestros huesos. Entonces, no solo estamos ingiriendo una cantidad inhumana de azúcar, pero también está destrozando y sacando el calcio de nuestros huesos. Y a los Estados Unidos le encanta vender la leche de vaca para calcio, pero le encanta vender la leche de vaca para calcio, pero igual te venden la coca cola. Entonces, realmente el calcio y si ves las estatísticas de osteoporosis, problemas con huesos y calcio en los huesos es altísimo con las naciones que toman muchos estos refrescos. Entonces, es muy, muy interesante. Y el nivel del azúcar, el diabetes. Es muy cierto. Definitivamente. Es joven, pero tú no quieres llegar a un poquito mayor con problemas de diabetes que no debemos detenerlos porque estás consumiendo productos que te hacen mal en tu sistema completamente. Nosotros nos desconocemos porque realmente, como tú dices, nos habituamos a hacer cosas que todo el mundo hace, pero no vamos a pensar que nos va a hacer daño. Una con la escuela no hace daño, pero el problema es que no hacemos una, hacemos una. Eso me digo todos los días. Por suerte vivo en un pueblo donde no hay tantas cosas, pero yo estoy en Madrid y soy realmente un desastre. Un desastre. Bueno, qué bueno que estás bajo control entonces. O claro, por suerte siempre tengo que tener un sobre de ninja conmigo para cuando me dan esas ganas. Es que el capitalismo, en el mundo que nosotros vivimos, hay carteles para venderte estas cosas constantemente. Si tuviéramos carteles de ninja red, estaríamos todos mucho mejor. Muchacha, yo creo que ese es el propósito que Gary tuvo con esto, para que nosotros seamos los anunciantes con nuestro cuerpo, con nuestro físico, con nuestras actitudes, con nuestra salud, para que nosotros demostremos que sí funciona. Y aquel que realmente ve en uno eso, de inmediato suelta lo que tenga que soltar por tomárselo, porque realmente nos ayuda. Esto no es broma, esto es real. Claro. No, definitivamente. Aquí les quiero mostrar esta representación física, o no física, visual, de los 30 mililitros o una onza, y la cantidad de antioxidantes que tiene y minerales que tiene, que realmente es como 73 fresas, o 59 broccolis, como todas estas cosas. 130 tomates, o sea, todo junto, 22 mil 814 almendras, 34 cebollas, 49, me imagino que eso son. Creo que es kale. Kale, ¿verdad? Kale. Kale. Sí, y tiene 22 zanahorias. ¿Quién se puede comer ahora mismo? Yo le diría 22 zanahorias, 34 cebollas, y 22 mil 814 almendras para obtener en su sistema sanguíneo los niveles de antioxidantes que necesitamos a diario. Exactamente. Me encantaría conocerlo. Yo, yo lo puedo hacer, pero con el Nixia. Exactamente. It's a shortcut. Yes, yes. Exactamente. ¿Cómo se diría shortcut en español? O en... Cortar el plazo. Ajá, cortar el paso. Paso corto. Paso corto, hacerlo rápido. Ya, hacerlo rápido. Sí. Como tú lo quieres hacer lo más rápido posible, tomándote un Nixia. Ya, exactamente. Y aquí hay una pequeña foto que también se pueden hacer como popsicles. Se pueden hacer... Oye, I've done that. ¿Cómo se dice popsicles? ¿Paletas? Paletas de helado. Paletas de helado. Exactamente. Con el Nixia Red y con aceites. Honestamente se pueden hacer muchísimas cosas. Yo veo que personas lo ponen... Yo lo pongo en mis batidos, también, con leche de almendras y un poco de Nixia Red. Como pongo mi toma en mi batido y es súper, súper rico con arándanos y cale y muchas diferentes cosas. Y también es súper rico para ponerle muchos vegetales ahí adentro porque la dulcez del Nixia Red como cancela lo amargo de los vegetales. Sí, yo lo hago en la licuadora que es para jugo y le pongo, por ejemplo, el pepino, pimientos verdes. También utilizo también el celery, el apio. Para nosotros en Santo Domingo le decimos apio. Entonces, sabe un poquito aguado, no tiene mucho sabor y le echo un sobrecito de Nixia o le pongo un nitro. Y, mi amor, qué refrescante y sabroso. Y también lo hago con mucho hielito, como si fuera frozen. Sí. Y me lo aprendo. Oh, my God, for real. Sí, señor, es muy sabroso. Como es refrescante, también es, honestamente, es muy rico. Es adictivo. Es adictivo en Nixia Red. Eso es básicamente todo lo que teníamos de presentación. ¿Queremos aportar algo más sobre Nixia Red? Yo le puedo decir que también para las personas que quieren, no solamente ver, si ustedes no quieren probarlo, pero conocen a alguien que necesita realmente ayudarse, ayudarse. Esta es la clave. Esta es la clave, de verdad que sí. Yo lo digo por prueba. Tengo una madre que es sobreviviente de cáncer y mi mamá no tiene ni las manos quemadas, no tiene caída del cabello. Tiene un ánimo impresionante. Es una bailarina ahora. Me encanta la música y quiere estar en todos lados. Y la mayoría de las personas que la conocen me están preguntando. Ella es mi venta principal. Porque ella, todo el mundo quiere imitarla. Me dice, ¿qué es lo que está haciendo tu mamá? Que está como, ellos le dicen, como coco. ¿Qué es lo que hace tu mamá? Que está como coco. Y yo le digo, no es el coco, es el Nixia. Que está como coco. Sí, señor. Y yo la he mostrado porque estoy haciendo el reto del Nixia Red por los próximos 31 días de agosto. Sí, estamos, no mencionamos eso. Estamos haciendo en nuestro grupo, bueno, empezó en Europa, pero lo extendimos a todo nuestro grupo de guerreros arománticos. Y estamos por 30 días este mes. Estamos tomando. Ay, yo lo voy a, yo lo voy a hacer por 31. Oh, ¿es 31 este mes? 31 días. Ok, genial. Estamos haciendo por 31 días. Y es, estamos tomando un chupito de Nixia Red al día. Que es lo que recomendamos hacer todos los días. Pero lo estamos haciendo un reto para que todos lo hagamos como juntos. Y que se sienta como una comunidad. Y que nos apoyemos, ¿verdad? Y que estemos todos juntos en esto. Entonces estamos muy, muy emocionados. Eso funcionó, Ana Clara. Qué buena idea hiciste porque tengo muchas personas que ven el Facebook y esos medios de comunicación. Y se han comunicado conmigo, con mi mamá, de diferentes lugares del mundo. Desde Canadá. Puedo decirte que ya tengo personas muy interesadas en consumir el Nixia Red. Y los miembros últimos que he hecho han entrado directamente con el Nixia Red por el producto. ¿Qué te puedo decir? Están viéndolo. Exactamente. Es lo que tiene el Nixia Red. Es enamor a personas. Es uno de las, esas gateway drugs. Es como uno de esos productos que son muy fáciles de introducir a tu vida. Si no sos una persona de aceites esenciales o de productos naturales. Igual querés apoyar a tu sistema inmunológico. Igual querés tener antioxidantes. Entonces, es uno de esos productos que no tenés que hacer, como interactuar con otro tipo de productos de Young Living. Es muy simple de introducir a una vida. Es muy simple introducir a personas que no usan productos naturales. Es una genial opción. Muy, muy buena opción para empezar a hacer un cambio muy grande en tu vida. Y es que se siente. Es uno de esos jugos como que todos los días estás como, ok, estoy tomando mi Nixia Red. Y después cuando una vez que se termina, es como que, oh. Definitivo, es verdad. No. Ahí estoy yo en el, oh. Esperando mi orden. Yo viajo y ordeno los sobrecitos para cuando voy a viajar. Y de paso, las botellas en mi casa. Y cuando vengo aquí, que voy a pasar de noche así o trabajar mucho. Siempre traigo, incluso lo traigo para mi zona. Lo comparto. Yo lo comparto con mis compañeros. Yo les dejo ver. Vamos a ver, te sientes así de agotado. ¿Quieres un poquito de esto? Yo estoy, sos muy amigable. A mí, Nixia Red es mío. Yo sí, me estoy quedando en la casa de unos amigos. Me preguntan, ¿cuánto me cobras por Nixia Red? Ya saben. Esto no viene gratis. No. La calidad nunca viene gratis. La calidad se va... No, no, no. Nixia Red es mío. Si lo quieres tomar, vas a pagar. Vas a pagar. Es que deben de hacerlo, sí. Creo que eso es todo básicamente lo que queríamos decir sobre Nixia Red. Si tienen algunas preguntas, definitivamente lo pueden poner en los comentarios. Siempre estamos en los comentarios hasta después de que hacemos el video. Respondiendo a alguna duda o alguna pregunta. Y obviamente nos pueden contactar en privado. Somos toda una comunidad enorme de personas de todas partes del mundo. Yo estoy acá en España, ahora son las 3 de la mañana. Pobrecita. Es que me encanta. Es una excusa genial para no irme a dormir. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir. Muchas gracias a Glenis y Margarita para estar con... Bye, Margarita. Ya, por estar conmigo. A mí me encanta tener estas reuniones porque me siento como que estamos todas juntas. Me siento como que estamos en el mismo lugar y que no estamos tan lejos. Ya, exactamente. Entonces, muchísimas gracias y quiero que todo el mundo tenga una linda noche. Igual. Buenas noches, que descanse. Que todo el mundo tenga Ninja Red en su orden de Central Awards, de Recompensas Esenciales el mes que viene. Que sea algo imprescindible todos los meses. Lo necesitan en su vida realmente. Estoy de acuerdo. Cuenta conmigo. Gracias, Ana Clara. Un beso. Gracias, Ana Clara. Bye, Margarita. Bye. Bye. Bye.